Hola, soy Calima de Buenos Aires, Argentina. Vengo a compartir música de mi primer disco Nómada. Acabo de interpretar dos canciones del disco, Retorno de Saturno y Péndulo. Creo que es un encuentro de... un equilibrio entre la música digital, las herramientas digitales y los instrumentos acústicos, como las flautas, el violín, también, sinetizadores, diferentes sonidos que voy grabando en la cotidianeidad y que me sirven para la inspiración a la hora de estar creando en el estudio. En verdad, fue como naturalmente se fue dando en la experimentación en el estudio con los elementos que tenía a disposición. Empecé a tocar la flauta hace dos años a través de las colaboraciones con el proyecto Chancha Vida Circuito. Luego, bueno, me interesó siempre la interacción entre los instrumentos acústicos con filtros a través de pedales y la capacidad de grabar instrumentos acústicos y hacer una combinación de ambos que fuera, digamos, que no se perdiera ni lo orgánico ni prevaleciera absolutamente lo digital. Gracias. 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 Gracias.